El Banco Mundial mostró preocupación por el endeudamiento del gobierno de la República Dominicana. Tenemos a Susan Castaño en directo con los detalles. Adelante, Susan. Saludos, buenas tardes. Y es que el representante del organismo financiero mundial recomendó al gobierno dominicano prestar mayor atención a la hora de invertir en sectores productivos nacionales para evitar la alta tendencia de endeudamiento. El tema de la deuda es también un tema de tomar en cuenta muy bien. No es que la deuda no es sostenible en este momento, pero es claro que la tendencia es a la alta. Y es importante que el país muestre esfuerzos para controlar la deuda. Me parece que el gobierno está comprometiendo a ser muy selectivo sobre lo que se tiene que hacer. El Banco Mundial también está de acuerdo que es importante ser selectivo en la selección de los sectores donde intervenir, pero enfocar sobre los sectores donde el impacto podría ser mejor en tema de crecimiento. Alessandro Legotlágui indicó que se hace necesario la aprobación de un pacto fiscal en el menor tiempo posible para poder enfrentar la situación. Seguramente el tema fiscal es un tema que el país puede enfrentar porque en este contexto se pueden tomar medidas que puedan ayudar más a los pobres. Aquí como Banco Mundial estamos listos para ayudar. Están otros temas, como decía, que la calidad de los servicios básicos, en particular de la educación y de la salud. Sobre educación se ha hecho un progreso colosal con el 4% del PIB del sector educativo. El pacto fiscal junto al eléctrico son dos de una serie de pactos que están pendientes de aprobación entre las autoridades y las fuerzas vivas del país. El representante del Banco Mundial en el país también estimó que el gobierno dominicano deberá de prestar mayor atención al sector educación, salud, agricultura y desastres naturales. Por un momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.